Roblox 10 de junio de 2023 Vamos a probar el ascensor Es un armodía Es un armodía Vamos a subir Wow, se ha alargado el suelo de sin gasol Las paredes son de madera y está blanca y tiene un pasabono funcional Y el suelo es de color negro con luces LED Ya estamos arriba Mirad, este es el ascensor Y ahora vamos a bajar otra vez Vamos a bajar Ahora cierro Y abajo Perfecto, ya hemos llegado Eso es todo, gracias por ver el video Bienvenidos a los siguientes